Música Cruzada contra el hambre permitirá instalar banderas blancas en los niveles de vida de la población. Signan convenio presidencial Ángel Aguirre y Conagua para el mejoramiento de la distribución de agua potable en Acapulco y Chilpancingo. Ofrece DIF Guerrero capacitación a docentes de educación básica en promoción de la salud. Construcción de espacios y del tejido social debe ser tarea de gobiernos, plantean en foro. Pretenden inculcar la transparencia en pequeños con el programa Niños por un Guerrero Cumple. Entrega a Aguirre 30 nuevas patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública. Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el Estado de Guerrero. El modelo de desarrollo debe ir más allá de cuestiones de dependencias. Tiene que ser una cultura de la gente. A partir de que se empiecen a instalar banderas blancas y se mejoren los niveles de vida de la población, planteó la Secretaría de Desarrollo Social en Guerrero, Beatriz Mojica Morga. Durante la reunión interinstitucional para la instalación del Comité de Infraestructura Social Básica en Martín de Cuilapan, donde asistieron secretarios de despacho, delegados federales y el presidente municipal, José Guadalupe Rivero Campo. El gobierno del Estado ha hecho una propuesta de modelo en el que se tiene que empezar a tener, sobre todo infraestructura social básica, las necesidades de la cabecera, las necesidades de las cuatro o cinco poblaciones más grandes en un primer momento, sin dejar de lado una comunidad modelo y las viviendas aisladas, digamos, las comunidades aisladas para ir haciendo una especie de sandwich y de verdad ir abatiendo los indicadores de manera muy, muy puntual. Mojica Morga destacó que es necesario implementar el desarrollo integral en los 46 municipios que permitan reflejar los indicadores ante el Inegi. En su intervención, el presidente municipal de Martín de Cuilapan, José Guadalupe Rivera, manifestó que el municipio, por ser piloto a nivel nacional, tiene una gran expectativa por que se mejore la calidad de vida de los habitantes. Que en Martín de Cuilapan no vamos a permitir ninguna simulación. Vamos a entrarle, si es mi municipio el piloto, pues que realmente se reflejen los trabajos. Yo como presidente municipal estoy haciendo lo propio, estoy tratando de dar las condiciones. Tenemos muchas, muchas deficiencias, a lo mejor, pero hemos puesto lo mejor de nosotros. Adelantó que va a estar pendiente para que no exista simulación por ninguno de los diversos órdenes de gobierno involucrados. El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, y el director general de Conagua, David Corenfeld, signaron los convenios con los municipios de Acapulco y Chilpancingo para aplicar acciones que permitan mejorar la distribución de agua potable, así como generar proyectos alternos para buscar nuevas fuentes de abastecimiento con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos. Ante ciudadanos de los municipios beneficiados, diputados, locales y autoridades de los tres órdenes de gobierno, Ángel Aguirre dijo que la firma de este convenio se traduce en un esfuerzo corresponsable para la asignación de recursos que permitirán dar pasos importantes en abastecimiento de agua, trenaje y alcantarillado. Dijo que continuará luchando para modificar los parámetros actuales y con ellos dar un giro a los indicadores de pobreza y marginación en los que hoy está inmerso el estado. En el marco de la Semana de la Salud del Niño Guerrerense, el DIF Guerrero ofrece una jornada de capacitación a profesores de nivel preescolar y primaria con la que se busca formar en los docentes mayor conciencia sobre temas de salud, bienestar, prevención de enfermedades e higiene para que a su vez este modelo de trabajo se replique en diferentes planteles. En estas jornadas de capacitación se cuenta con la participación del jefe del departamento de atención a la salud del niño del DIF Nacional, además de personal capacitado de dicha dependencia, quienes a través de conferencias, pláticas y mesas de trabajo ofrecerán información detallada sobre las recomendaciones para que los alumnos de nivel preescolar y primaria, así como los padres de familia, tengan herramientas para el cuidado de su salud. La construcción de ciudadanía y protección de espacios donde existe tejido social debe ser una situación estratégica de los gobiernos para tener una sociedad integrada, plantearon la doctora Clara Yusitman y la secretaria de Desarrollo Social Beatriz Mojica Morga. Nosotros consideramos que es fundamental el tema de la equidad, la equidad social, la equidad de género y la equidad social, eso es fundamental y por ejemplo ahí en donde está Petaquillas justamente, está al lado del Acapulco tradicional, ahí se pusieron unas bibliotecas, se pusieron unas bibliotecas digitales para fomentar la equidad, como un ejemplo muy concreto. El Carlos Slim, la Fundación Carlos Slim donó, bueno hizo en el Acapulco tradicional, todo, cuando ustedes van con su computadora pueden estar ahí y consultar el internet, pero pues la gente cuando uno pasa del otro lado de la costera, pues ahí no tienen computadoras, ¿no? Entonces los turistas sí pueden disfrutar del internet gratuito, pero ¿qué hacemos con la población que vive en los barrios históricos, que no tiene para comprar una computadora? Entonces se logró hacer tres bibliotecas digitales que existen ahora y eso es algo muy concreto de política de equidad, de buscar la equidad. En la ponencia la doctora Clara Yusitman destacó que existen poblaciones en riesgo de desintegración debido a diversos factores, entre ellos el deterioro claro en el ingreso familiar, por falta de trabajo, deficiencias y desatención en el aspecto afectivo y emocional de las personas. Manifestó que debe existir una reconstrucción en la sociedad y construcción de la ciudadanía, la cual debe ser una situación estratégica de los gobiernos que incluyan diálogo y confianza. En su intervención, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, manifestó que se debe reducir la brecha entre los que tienen más y los que menos tienen. Sostuvo que la política de seguridad no puede concebirse sin proyectos que conlleven al fortalecimiento del tejido social. Dijo que solamente con una sociedad integrada, unida a través de una cultura de paz, es como se van a recuperar los diversos espacios públicos. La Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Educación, puso en marcha los trabajos del programa Niños por un Guerrero Cumple, que consiste en fomentar y reforzar en los niños la cultura de la legalidad, participación ciudadana y valores cívicos y éticos. En este programa, que tiene como objetivo implementarse en toda la entidad, participan 15 escuelas primarias con igual número de comités infantiles constituidos, conformados por más de 113 niñas y niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Muchas felicidades al gobernador, porque nos está apoyando, aunque no pueda venir, pero nos ve. Y a la Contraloría Social, Niños por un Guerrero Cumple, de cómo nosotros estamos trabajando para que digamos no a la corrupción. En su intervención, el Contralor Julio César Hernández Martínez destacó la participación de los padres de familia y directores de las diferentes instituciones que participan y reiteró el compromiso del gobierno estatal para combatir la corrupción en todas sus esferas, especialmente desde la niñez, para garantizar futuros ciudadanos honestos y respetuosos de las leyes. Porque estoy convencido, niñas y niños, amigas y amigos, hoy presente, que si nos esforzamos, todos unidos, vamos a vencer a la corrupción en Guerrero, diciendo no a las tramas, no a la corrupción, cumpliendo con sus deberes, pero también haciendo valer sus derechos, señalando y denunciando lo que vean desde mal. En este evento, que se llevó a cabo en la Escuela Primaria Damián Carmona, se tomó protesta a los niños integrantes de los nuevos comités de Contraloría Social. Para reforzar las tareas de vigilancia en las distintas regiones del Estado y las acciones del Operativo Guerrero Seguro, el gobernador Ángel Aguirre entregó este día 30 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, con una inversión de 17 millones de pesos. Entrevistado al concluir el evento, el mandatario recordó que de manera frecuente se ha reunido con quienes integran el Grupo de Coordinación Guerrero, a fin de evaluar y reforzar aquello que en un momento dado se tenga que fortalecer para garantizar un mejor clima de seguridad a los guerrerenses. La entrega de estas unidades son reflejo del compromiso del titular del Poder Ejecutivo para dotar a los cuerpos de seguridad de mejor equipo y nuevas tecnologías que les permitan hacer labores de inteligencia y den a la población resultados palpables en materia de seguridad. Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el estado de Guerrero.